Hola a todos, somos Ecler, Nacho Anda y Clara Cañas. Y bueno, llevamos poquito tiempo tocando, llevamos un año y medio, vamos un poco en formato acústico, con guitarra electroacústica, voz y con set de percusión. Y bueno, pues como podéis ver somos muy jóvenes y guapos y nada, hacemos un estilo así pop rock fresquito, un poco indie y eso es un poco todo lo que hacemos con nuestra música. Yo en mi caso sí le dedico bastante tiempo. Es cierto que profesionalmente no nos dedicamos ni ella ni yo, pero sí toco con más formaciones. Y bueno, la música en mi día a día es fundamental y siempre, siempre guardo un ratito para darle al cajón. Y en mi vida ocupa bastante tiempo. En la mía la verdad que también ocupa bastante tiempo porque soy profe de música, pero sí que es verdad que con Ecler ensayamos poquito, porque entre que los dos trabajamos, yo también estudio y tenemos un montón de cosas que hacer, solemos encontrar poco tiempo para ensayar y la verdad que es mucho menos de lo que nos gustaría, pero también es verdad que tenemos muy buena química tocando y a poco que ensayemos media hora nos sale el mejor concepto del mundo, o sea que muy chulo. En mi caso lo bueno que tiene es que al ser trabajo por las tardes con niños, pues te lo pasas bien, es divertido estar con los niños dando clase, luego también canto por las noches en un restaurante que está en la calle Montera y siempre es divertido porque a toda la gente le gusta mucho, luego pasan, te echan propina, simplemente te piden canciones, la verdad que es muy divertido, en muchas meses lo bueno que tiene es que mis propios amigos pueden venir a verme cantar y escucharme y luego, o sea, lo que sea. No, igual, es decir, yo siempre digo que sin música no habría nada, es decir, la música está presente en todos los momentos de nuestra vida, si estamos contentos, si estamos tristes, entonces yo cuanto más tiempo hay en mi vida o cuanto más tiempo resuelvo para la música, mejor, si mis amigos quieren venir a verme, que me vengan a ver y si no, pues ellos se lo pierden, o sea, pero suelen venir, o sea, que muy bien. En nosotros hay una cosa que estamos haciendo y es que vamos poquito a poquito, ¿no? Clara, por ejemplo, está trabajando, pero luego también está con dos carreras, o sea, que es un cerrobrito total, yo estoy trabajando porque ahora mismo vivir de la música es complicado, entonces, si es cierto que queremos ir poquito a poquito, que yo creo que es como las cosas salen al final y llegan, y oye, que el día de mañana, de repente, productores de España, hay alguno que nos descubre y le gustamos, pues evidentemente también a mí personalmente, yo creo que a Clara no sé, pero de la música a mí sí me gustaría vivir, ¿no? Principalmente lo que buscamos es divertirnos en cada concierto, que la gente se lo pase bien, que nosotros también, y ya está. Más allá de cada concierto, pues eso, al final es que es tan complicado que hoy puede haber un productor viendo en una sala cuando estás tocando y que sea el día, o que nunca llegue, ¿no? Hay gente muy buena, con mucho talento, que por desgracia no llega, ¿no? Yo estoy de acuerdo, la verdad que nos lo estamos tomando con mucha calma, todo lo que sale, pues lógicamente lo aprovechamos y muy bien con todo ello, pero con calma porque es como mejor salen las cosas, ¿no? Tampoco hay que tener ninguna prisa, si en algún momento llega algo grande, lógicamente pues lo cogeremos de brazos abiertos, pero hasta ahora la verdad que siguiendo esta estrategia nos ha ido muy bien, hemos ido dando conciertos en un montón de salas de Madrid, tenemos una agenda de contactos ya bastante chula y va en ascensos, o sea que muy bien, muy bien. Pues nos conocimos hace, como he dicho antes, hace año y medio ya, en el concierto de un colega, pues Nacho iba a tocar con un colega suyo y yo iba como artista invitada de un colega mío que también tocaba en el concierto, entonces pues acabamos coincidiendo allí y pues nada, nos gustamos mucho musicalmente, como siempre me gusta decir. Y Nacho vino, empezamos a hablar y empezamos a tocar poco después de eso, ¿no? Lo que pasa es que yo a ella la busqué por internet, o sea decir, yo efectivamente coincidimos en el concierto, yo la escuché y dije, escuché uno de los temas, el de Equipo and Walking, que me encanta, y dije, puf, digo, tengo que tocar ese tema con ella un día, ¿no? La busqué por redes sociales, la encontré y se lo dije, le digo, mira, aunque sea un día simplemente quiero tocar contigo ese tema y ella me dijo, ah, pues estoy buscando percusionista, digo, pues ya lo tienes, digo, deja de buscar. Bueno, a mí todavía me falta terminar las dos carreras que estoy haciendo y aparte sigo de profesora y la verdad que también es un camino que me gusta mucho, claramente me encantaría poder vivir de la música y es un mundo que, bueno, que realmente he estudiado mucho para llegar hasta aquí. Entonces sí que es verdad que me gustaría mucho poder vivir de esto, pero también pues tengo las dos carreras que estoy haciendo, que también me gustaría mucho poder tirar por ahí, trabajar de diplomática o de traductora y, bueno, creo que precisamente eso es lo bueno, tener varias vías con las que poder negociar y elegir, ¿no? En caso de que alguna falle, siempre tienes un salvoconducto. Claro, sí, ¿no? Porque es que básicamente lo que decíamos, como vamos poquito a poco, no la deriva que tome esto pues irá en función de cómo vayan sucediendo las cosas. Entonces, como tampoco profesionalmente es una cosa que digamos, venga, que sea ya, que sea ya, pues bueno, el rumbo lo... al final del tiempo será el que dictamine el rumbo que llevamos, ¿no? Siempre contamos, sobre todo yo por mi parte con el apoyo de mi familia, que siempre están ahí. Mis padres viven en La Rioja, pero vienen siempre a todos los conciertos y sí que es verdad que con familia siempre contamos. ¿Con amigos? Pues por mi parte la verdad que podría contar más, me gustaría contar más, pero también es verdad que hay fechas en las que o nos cogen exámenes o vacaciones justo que acaban de empezar o simplemente en la que pues hay cansancio general y la gente sí que es verdad que no se apunta. Pero a veces hay que ir ahí un poco con el pinche y pinche para decirles, venga, venid a nuestros conciertos, por Dios. No, no, es cierto. Yo por ejemplo en mi caso, claro, como toco con más bandas y llevo mucho tiempo tocando, yo tengo ya todas las bandas quemadas. Entonces a partir de ahí yo entiendo que es muy... Bueno, que un amigo mío, que se me apoyan todos, es familia y amigos, pero es cierto que concierto transconcierto pues no podemos venir a todos y oye, al final es entendible, ¿no? Pero ahí lo intentamos por lo menos. Pues podéis encontrarnos en prácticamente todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Bandcamp y en Twitter. Estamos como Eclair Music, se escribe Eclair Music. Y bueno, luego aparte yo en mi mail personal recibo cualquier tipo de propuesta para conciertos, para fiestas, lo que sea. Es clarac93.com. No, en Facebook ella, Clara Cañas, yo Nacho Anda, aceptamos amiguitos y nada. Y agradecer a toda la gente que cuenta con nosotros, a toda la gente que cree en nosotros, porque evidentemente sin ellos pues nosotros al final somos Clara y Nacho y ya está, ¿no? Y agradecer también a Nacho, porque desde que empezamos a tocar ha sido toda la bomba. Y bueno, yo por mi parte a mis padres, porque siempre vienen desde muy lejos y se lo agradezco mucho. Y poco más, a todos nuestros amigos. Hombre, y a Underage Rocks, por supuesto. Es que eso ya lo daba por hecho, ¿sabes? Entonces no lo he comentado. Así que a Underage Rocks también. Y a todos los que nos habéis echado una mano para llegar hoy aquí a Harrock, un saludo de Claire para Underage Rocks.